Música Bueno, el partido frente al Oviedo lo podría calificar con un notable, me gustó mucho la actitud del equipo Se recuperó el juego y la competitividad que reclamaba el míster Alfaro en las últimas jornadas Fuimos muy buenos en defensa, no dejamos pasar ninguna, al Oviedo no tuvieron ninguna ocasión clara Frente a la puerta de Saavedra, los centrales de lujo, Dani Gómez, Alberto y Javi Sánchez estuvieron sensacionales Aguirre, Amores, tres cuartos de lo mismo, impresionantes por las bandas Creo que fue un muy buen partido, creo que el resultado justo, a pesar de que los aficionados obetenses no opinen lo contrario Pero creo que no solamente se ganan los partidos atacando, también hay que ganar los partidos defendiendo Manu Busto, la estrella del equipo visitante del Oviedo, apenas gozó de oportunidades Aguirre lo tuvo en firme durante toda la segunda parte, que estuvo un poco más escorado en banda Así que a mí me gustó el partido, me gustó, como he dicho antes, la actitud, la actitud del equipo Esa actitud batalladora, esa actitud luchando hasta el último minuto Y si logramos mantener este juego en los partidos que juguemos contra equipos de más nivel Podremos conseguir algo positivo, de momento llevamos una racha buena, lo que llevamos de año no hemos perdido en liga Así que a seguir así Bueno, a mí me pareció el partido bastante bueno, yo creo que el mejor de la temporada y te diría de anteriores temporadas ¿Por qué digo anteriores temporadas? Creo que el año pasado sí se subió, se consiguió el objetivo, que era subir a segunda división B Pero es verdad que no vimos nunca encuentros a esta intensidad Es otra categoría, jugábamos con equipos bastante inferiores y cuando hacíamos un partido bueno era lo normal Este año sí, había momentos en ciertos partidos que se tocaba mucho, pero eran momentos determinados Es verdad que en torno se podía ver que iba a llegar un momento en que jugase bien Este partido no fue nada de jugar al toque y cosas así, pero sí es verdad la intensidad que mantuvo durante todo el encuentro No fue nada normal y particularmente creo que fue el mejor partido de la temporada Cara al público, cara a todos, porque se vio esfuerzo, se vio intensidad, pero no solo defensiva Que en muchos casos que hemos visto que defensivamente somos de los mejores de la categoría Pero ofensivamente conseguimos que con la llegada del nuevo fichaje de Carlitos, ya conocido anteriormente de otra etapa Nos dio esa velocidad y animó a sus compañeros a poder subir hacia arriba para conseguir un poquito de movilidad Nos frenamos mucho en el medio de campo, estamos frenados No había ningún jugador delante que pidiese ese balón, que hiciese apoyos Yo creo que el otro día lo vi, se defendió muy bien entre un rival como es el Oviedo Venía de menos a más y iba a ser complicado ganar Y se consiguió, se consiguió porque el Toledo supo en cada momento del partido llevar al Oviedo al juego de este de Toledo Un juego muy defensivo, un medio de campo que se movía bastante más que anteriores encuentros Y claro, la verdad es que la llegada de Carlitos ha dado esa velocidad que no contrabamos Esperemos que lleguen nuevos fichajes y que den esa rapidez arriba Igual que en la defensa, estamos jugando bestiamente bien durante toda la temporada Tirando algunos fallos puntuales, pero que eso puede pasar, es lo normal Esperemos que ahora arriba se mueva mucho más y por banda se juegue bastante mejor Si te digo el lado negativo, creo que Ramírez no tuvo que hacer esa entrada Es verdad que tuvieron que devolver el balón Pero bueno, hay equipos que son así y no por ello Te tienes que complicar tú la vida, pero no solo para este partido Sino también para el partido siguiente Y Carrillo, lo positivo que vi contra el Atlético de Madrid B Que salió en la segunda parte y revolucionó el partido Lo veo de negativo en esta jornada Esperemos que la semana siguiente cuando salga Que supongo que saldrá de suplente en la segunda parte Sea mucho mejor y tengamos que aplaudirle en vez de abuchearle Porque la gente está muy caldeada con él Así que yo vi así el partido y creo que no estuvo mal Vamos a seguir así y a ver si podemos conseguir nuevas victorias Bueno, me gustaría ver algo muy parecido a lo que hemos estado viendo El pasado domingo frente al Oviedo O frente al Lugo, la primera parte No me gustaría ver y creo que va a ser muy parecido Al partido que jugamos contra el Atleti Creo que va a ser parecido porque Alfaro creo que planteará Algo similar para poder conseguir al menos algún punto Y venirnos para Toledo con algún punto en el bolsillo Si aprovechamos las oportunidades que nos va a dejar el Marino del Banco Vamos a poder conseguir algún gol Pero de momento con ver una actitud positiva Con ver esa competitividad, con ver esas ganas, esa fuerza, ese rendimiento Ese coraje que tienen los jugadores del Toledo En algunos partidos creo que se puede conseguir algo positivo seguro Y con ver eso yo ya me doy por conforme Nada, me espero un Toledo muy parecido al de la semana pasada Defensivo y ahora con esta llegada de Carlitos Creo que arriba también vamos a ver esa velocidad que nos faltaba David San tiene que salir de titular Porque si sale creo que veremos un gran partido Bajará muchos balones y nos encantará Porque Carlitos esta vez sí lo coge Es lo que fallaba un poquito de Oscar Que Oscar quizá no estaba siempre No estaba en el lugar adecuado en muchos momentos A mí me gusta mucho más Carlitos Le va a dar esa velocidad que nos faltaba un poco por banda, arriba Y David San yo creo que se siente muchísimo más a gusto con este jugador Veo que no va a cambiar mucho Alfaro Creo que lo ha visto él claro Que esta alineación es competente Compite mucho con estos equipos de segunda B Hasta con cualquier rival como vimos Oviedo, Lugo, Atlético Madrid B Y ahora este equipo es de nuestra liga por decirlo así Y tenemos que decirlo, aquí estamos nosotros Que somos los que tenemos que estar aquí Y estos partidos son los que hay que ganar No lo que hemos conseguido ahora Que conseguimos tres puntos muy importantes Quizá que lo perdamos ahora aquí Hay que conseguir un mínimo 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 del 0-1 Venirnos a casa Y además con esa cosa de arrebancha Ya que nos ganaron en Copa allí Y vamos a demostrar que nos adelantamos por algo Que defendimos mal ese partido Cosa que no nos suele pasar en muchos encuentros Y ahora sí, vamos a defender a muerte Vamos a intentar adelantarnos Y creo que vamos a ver una victoria del Club Deportivo Toledo El Marino de Luanco Pues ya es la cuarta vez que nos vamos a enfrentar a ellos Este año Cuarta, no, la tercera La tercera vez Es un enfrentamiento en Copa que fue cuando perdimos Es la tercera vez La segunda vez que jugamos allí En su casa, en el Miramar Y nos lo va a poner difícil Viene de perder con el Leanes 2-0 Es un equipo de nuestra liga De nuestra liga en teoría Según al principio de temporada Era uno de los aspirantes a estar A coquetear con los puestos bajos de la tabla Pero se va manteniendo Y está ahora mismo un punto por debajo nuestra Entonces va a ser un rival complicado En su feudo No se dejan perder puntos Y nos lo va a poner muy difícil Yo confío en el Toledo Y creo que si mantiene el nivel de juego Que hizo frente al Lugo Y frente al Oviedo Podemos conseguir algo positivo Pero el Marino no nos va a poner fácil Y ya tenemos los antecedentes Y vimos lo que pasó en la Copa del Rey Frente a adelantarnos nosotros Con un gol de Oscar Al final nos remontaron Y consiguieron ellos pasar a la siguiente eliminatoria Así que fácil no va a ser Nos lo van a poner muy difícil Bueno, para mí el rival Es fuerte Es fuerte Es de nuestra categoría Como digo yo Porque para mí En el grupo hay dos categorías Una, los equipos de adelante Y otro, estos equipos Que somos los de atrás Que queremos colocar en el medio del campo En el medio de la tabla Por decirlo así Y no sufrir Final de temporada Viene a menos El Marino el banco Viene a menos No es el mismo Que nos encontramos En la primera vuelta Y ahora mismo Creo que nosotros Venimos Mirando más arriba Y ellos vienen Un poquito más hacia abajo Le falta más velocidad En el juego Está Lo que antes tenía De rapidez Ahora no la tiene Hay que fijarse mucho En ese primer En el primer partido Que nos enfrentamos Allí En Copa Luego en Liga Aquí en casa Hay que darnos cuenta Que ya no es el mismo Nosotros Nosotros somos Mucho mejores Creo que este rival Pero no nos podemos confiar Juega en su casa Es un terreno De pequeñas dimensiones Y tenemos que jugar En un baldosín A una rapidez Impresionante No podemos Coger Tocar lento Porque si no No vamos a conseguir nada El rival Pues si Si no tiene su día Que creo que últimamente Tiene pocos Así que Veremos un Toledo Que le puede Meter mano A este equipo Creo que No nos podemos confiar Vuelvo a decir Juega en su campo No tiene A sus mejores jugadores En esa forma Que anteriormente tenían Vienen De más a menos Y creo que La oportunidad De conseguir allí Los tres puntos Si te digo la verdad No Sin ofender al rival Le veo un rival Ahora mismo Flojo Y con mucha posibilidad Para este Toledo Lleva a ser Lleva a ser Ese resultado A casa Positivo No nos podemos confiar Porque si juegan bien Juegan muy bien Por banda Tienen muchos centros Rematan mucho Balones De cabeza Y últimamente La cosa negativa Que veo del Toledo Es que En defensa arriba Se nos escapan Muchos jugadores Rematan muchas veces De cabeza Y eso nos puede costar Algún gol Así que Espero Espero ver un buen resultado Porque no le veo un rival De lo más fuerte Bueno La alineación Vamos a ver Con que Nos sorprende Alfaro Si tenemos alguna Nueva estrategia Que poder Hacer funcionar El equipo Vamos a contar Con la baja segura De Ramírez Por la expulsión Del domingo Vamos a contar Con la baja Casi segura De Nguix Que aparentemente Puede sufrir Una rotura De fibras En el gemelo El pasado sábado Se la produjo En el entrenamiento Boades va a llegar Muy muy Limitado En caso de que llegue Butra Seguimos con él En la enfermería Así que Nos quedamos en cuadro En el centro del campo Yo mi alineación Basándome En Una hipotética baja De Abel Boades Aunque Creo que Que pueda llegar al final Pero Basándome en esa hipotética baja Creo que El once inicial Será Gonzávedra En portería Amores En banda derecha Javi Sánchez Y Andriu En el centro de la defensa Dani Gómez En el lateral izquierdo En el centro del campo Alberto Martín Con encinas La banda derecha Jugará Carlitos Lo hizo muy bien En el último partido Y está con ganas En la banda izquierda Jugará Aguirre De enganche Dani Alonso Y arriba Me genera la duda Yo voy a poner a Oscar Porque Es un jugador rápido Y en el partido De Copa del Rey Les marcó un gol Pude aprovechar Esas ocasiones Así que Voy a A decir Que arriba Jugar Oscar En punta Pues mi once inicial Hoy La verdad es que Lo tengo muy claro Voy a poner a Saavedra En la portería De laterales Voy a poner a Mores A Dani Gómez De central Voy a poner a Javi Sánchez A Alberto Que creo que Desde que sale Esto va mucho mejor Me está gustando Bastante allí De extremo Voy a poner a Javi Fernández A Aguirre En el centro de campo Voy a poner a Boades Siempre pongo Encinas Aunque Ramírez Juega bastante bien Pero como esta vez Está sancionado No va a poder jugar Así que Pondré Encinas Aunque ha bajado muchísimo El nivel Ojalá Recuperemos a este jugador Porque para mí Era de los importantes De esta temporada Y yo La verdad Le llamo Terminator Porque En el medio campo No pasa No pasa ningún jugador Pondré arriba A David Sánchez Y de un falso punta A Carlitos Porque lo mismo Está en el medio campo Como Como de extremo Como de delantero Y le voy a poner Falso punta Porque tiene bastante llegada Así que para mí Este es mi Mi once inicial De esta jornada Y espero que le saque Porque seguro Que si saca a este Ganamos seguro Así que saca al faro Este once inicial Que ganamos Y si no Acuérdate de mí Mi resultado Pues me faltó poco Para acertar El resultado La semana pasada Acerté En dos cosas Una que ganaba el Toledo Y la otra Y la otra es que al descanso Nos íbamos a ir ganando Uno cero Así que Nos vamos acercando Nos vamos acercando Michael Falló Lo siento por él Yo acepté Que dije que iba a ganar Esta semana Lo veo más complicado Lo veo más complicado A pesar de que Mi deseo Es que Es que gane Los Toledo Pero yo voy a apostar Por un Por un empate Y Y voy a ser No sé si Cauto O si Todo lo contrario Pero creo que el empate Va a ser a cero Va a ser un empate a cero Con Saavedra De nuevo Sumando puntos Para su Zamora Y Y un empate Un puntito Nos traemos un puntito Del banco Y yo creo que Nos podemos dar por satisfechos Un rival de nuestra liga Un puntito más Seguimos sumando Seguimos De impuestos De acceso A una futura Copa del Rey El próximo año Así que yo con un puntito Si se puede ganar Mejor Pero con un punto Me doy por satisfecho Creo que va a empatar a cero Bueno Como Como siempre digo Yo hoy soy positivo Muy positivo Y voy a apostar Como todos Mira Aquí como pone Mira 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 la apuesta Mira 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 arriba En ese En ese En ese cuadrito De apuestas Verás Marino Luan Cotoledo Pues esa es nuestra casa de apuestas La casa que siempre utilizo yo Es toda la cara a cara Como nuestros seguidores Veis Siempre estamos así apostando Porque apostamos por este club deportivo Toledo Que es el que nos da dinerito El dinerito Que Últimamente no tenemos Así que Yo apuesto por este Toledo Y no apuesto Porque va a ganar Si no apuesto por ese 1-3 Que creo que va a conseguir El Toledo Allí en el campo del Marino El banco Antonio no sé que pondrá Supongo que pone ganar Ganar siempre Porque él Es del Toledo Es del Toledo a muerte Yo soy del Toledo a muerte Pero a veces Intento ser realista Aunque a veces fallo Y eso me encanta Porque si fallo Es que El Toledo Ha ganado ¿No? Así que Antonio No sé que vas a apostar tú Pero yo Lo tengo claro 1-3 1-3 Antonio Apuesta 1-3 Que nos ganamos un dinerito Y vamos Tenemos que Que irnos de viaje Donde sea Pero siempre Para ver a nuestro Club Deportivo Toledo Chavales apostamos 1-3 Mirad el cuadrito ese Mira como se mueve Lo de las apuestas Nos van a dar una pasta Por ganar allí Os vais a forrar Vamos Zapatero Ya nos olvidamos de él Pero a Rajoy Vamos a cobrar Más que él Más que él Vamos a cobrar Así que nada La crisis fuera Bueno Apostad por el Toledo Como he dicho Y que yo voy a apostar 1-3 Antonio 1-3 Apuesto yo La verdad que yo No sé ni lo que vas a apostar tú Seguro que 0-5 Una cosa así Porque eres exagerado Pero bueno Yo 1-3 Así que nada Bueno Seguidores Señores Espectadores Hasta la semana que viene